Uok, flow, 3, 5, 6, 7. La mano, la mano, no. La mano, la mano, it goes to the side, down to your way. Da, da, da. ¿Sí? Y, ¿on va a pensar con el garzón? Después del debut. Después del debut. ¿Sale? Los minutos. Con el top. Go. Después, atención en el bazar. Cinco, seis, siete. Y, un, dos, tres. Cinco, seis. Ah, directa, directo. Pas directo. ¿Ok? Directo. Go. Encore, encore. Vamos a ir, please. Cinco, seis. Directo. Go. Un, dos, tres. Chicas. Cinco, seis. Ahí, 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 ahí. Me oye. Les filles, c'est bien. Eh, les filles. Applaudissements, c'est bien. Attribuido. Karol G, Karol G. Change, change. Les filles. Cinco, seis. Ah, eso. Y, chicos, hombres, hombres. Miren a la chica. Regarde la filla. Chicos, miren. Tres, cinco, seis, siete. Yo regalo. ¿Quién es? Vamos a estar, please. Cinco, seis. Bases. Y, un, dos, tres. Atención. Go. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Ramen. Un, dos, tres. Dos, dos, cinco, seis. Sí. Sí o sí. Yes? Change. Cursa. Ahora miren. Vamos a hacerlo con dos manos o con una? Con las dos, eh? Para complicarlo un poquito. Cinco, seis, siete. Sí o no? Sí? Good, good. Sí? Si tu te dis? Bien. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Sí, sí? Good, good. Ragata? Super. Bien, papa. La suivante. Je reprends sa deuxième main, ici. Je vais faire un tour. Cinco, seis, siete. Je prépare la petite fin. Ok? On essaye ensemble? Ensemble? Atención. On s'arrête sur les trois. On s'arrête sur les trois. We stop at three. Yes. Cinco, seis, siete. Y uno, dos, y tres. Tres. Deux manos. Sí? Tu pour la fin. Cinco, seis, y siete. Ah, yes, papa. Ah, ah, la cabeza. Tiene que ir claro. Otro más, otro más. ¿Qué vamos a hacer? Cinco, seis, siete. Y un, dos, tres. Cinco, seis. Boom. Eso, eso. ¿Quién le da? Miren, miren para acá. Miren. Les perdían. Top. Looking de, 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 de. Badá. Miren. Cinco, seis, siete. Uno, dos, y tres. Tres. Relax. Esa es la fin. Y va a ser la conexión. Y cuando tú se top. Con calma. Con calma. Con calma y cibero. Bien. Aperta. Vamos a ver. Esa. ¿Por qué? Otra más, otra más. Poné seis. Atención. Cinco, seis, siete. Y un, dos, tres. Cinco, seis. La fe. Y uno, dos, y tres. Lash. El a. Ah. Chocolate. Un, tres. Sí. Ahí, 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 ahí. Madre, madre. Ojo. El paso. San, sí, ramen. One. Tres. Cinco, seis. Ah, eso, chicos. Eso. Soy. Bien. Dale, dale, dale. Chica. Chica. Desde aquí. A la PAN. Vos donas y disculpen. Tú, le, tres. Guadalajara. Chica.